Porfirio Ramírez Mendoza, por favor, el padrino de Guadalajara, el licenciado Arnulfo Domínguez Correa. La presencia de Víctor Emanuel Olvera Pérez. Regresado de la Universidad Nacional Autónoma de México como médico cirujano en el año 1988. Siempre apasionado por la medicina. Continúa sus estudios en la especialidad de anestología en el año de 1991. Posteriormente, debido a su disciplina y excelencia en medicina, es aceptado en el Instituto Nacional de Ciencias de la Nutrición, Salvador Subirán, donde culmina su subespecialidad en clínica del dolor y cuidados paliativos. Siguiendo con su inquietud por aprender más, realiza su maestría en neurociencias, donde logra tener diversas publicaciones en distintas revistas de circulación nacional de nuestro país, como la Revista Mexicana de Anestesia. Es miembro destacado de la Asociación Mexicana para el Estudio y el Tratamiento del Dolor a Ser, donde funge como delegado. Asimismo, se le distingue por ser precursor de la realización y edición de la primera revista para residentes del Instituto Mexicano del Seguro Social, la cual es una revista que fortalece los conocimientos de los futuros médicos en sus diferentes áreas. Actualmente, su visión recae en terapias multidisciplinarias innovadoras que logran alcanzar un cambio en la salud y en el equilibrio del paciente. Consolidó al lado de su esposa, la doctora Lucía Herrera Frías, la clínica del dolor del Bajío en el estado de Guanajuato, la cual es reconocida por todos sus diferentes tratamientos. Su labor altruista lo ha llevado a apoyar la comunidad con un centro de rehabilitación en el estado de Puebla y en diferentes lugares de la República Mexicana, donde viaja como médico al bolo. Recibe doctorado honoris causa el doctor Víctor Emanuel Olvera Pérez. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!